Un día más, es un día menos, si logras despertar, te quedas viendo el mar, de pronto es todo tan real. Como la gusana ciega, con la cual pues lanzó un sencillo titulado Amantes Modernos, ella también ha abierto conciertos de artistas como Ana Torroja, y ha compartido el escenario en duetos con artistas como Patti Cantú, Rosana, Iskander, Pablo Ruiz, entre muchos otros, así es que por favor démosle la bienvenida con bombo y platillo a mi queridísima Sandra Corcuera. ¡Wow! ¡Qué súper presentación! ¡Ha sido a gusto, hermosa! ¡Qué felicidad de estar contigo hoy! ¡Muchas gracias! Al contrario, bella, el gusto todo mío, ya sabes que esta es tu casa, hermosa, y ahora te veo muy ocupada y en las redes sociales, ¿andas aprendiendo a patinar? Sí, ¿tú crees? Es que esto era algo que yo quería hacer desde chiquita y siempre me daba mucho miedo caerme, y pues bueno, también porque en la primaria fui a patinar sobre hielo con la escuela y salí con un brazo roto, entonces como que traía un poco de trauma, pero ya este año dije, ya estuvo, hay que vivir, no sabemos cuánto nos queda, quiero patinar, lo voy a hacer, y ahí voy, poquito a poco. Oye, con un brazo roto, ¿y no te has dado problema con la guitarra y eso, o en ese tiempo te dio problema? No, porque fue una ruptura limpia, entonces pues nada, traje la escayola unos, bueno, no sé cuánto, unas semanas, y ya está, y luego todo bien, de eso no tengo secuelas, todo bien. Qué bueno, qué bueno, hermosa, gracias a Dios, porque además de ser una cantante maravillosa, también eres compositora, y precisamente estás lanzando tu más reciente sencillo, Vivo Otra Vez, cuéntanos acerca de esta colaboración en este tema. Pues mira, es una canción que escribí con mi amiga también, la cantadora Tina Ross, hace, pues ya fue a final, no, a finales o a mediados del 2019, fue justo en un momento que yo estaba como reconectando con la naturaleza, y haciendo un trabajo personal interno muy, muy fuerte, y el hecho de volver a la naturaleza y conectarme, porque yo de chiquita estaba muy, muy apegada, siempre iba de vacaciones, que al bosque, a la playa, o sea, vivía todo el rato, pues eso, descalza por los prados, casi, casi. Y desde que vivo en la Ciudad de México, que ya va a cumplir, o ya cumplieron 13 años, pues es algo que me ha costado mucho, ¿no? Pues aquí más bien vivimos, pues entre concreto y contaminación, y me di cuenta de que me había desconectado muchísimo, y cuando reconecté y empecé a ir más seguido, a hacer, pues eso, mis escapaditas al bosque, o al campo, a la playa, eventualmente, que me queda más lejos, pues empecé a notar una sanación muy fuerte en mí, y eso me dio mucha calma también, muchísima paz, empecé a tomar unos cursos también justo de reconexión con la naturaleza, en base de la cosmogonía inca, da la casualidad de que mi papá es peruano, entonces soy peruana también. Ah, tiene raíces peruanas, hermosa, y pues yo creo que también todo eso se plasma en este tema que está maravilloso, y bueno, quiero que todo el mundo lo escuche, y también en medio de toda esta pandemia necesitamos relajarnos, y tener como, pues, esos momentos íntimos, esos momentos para cada quien. Por favor, hermosa, preséntalo para todo el público. Pues yo soy Sandra Corcuera, y les presento mi nuevo sencillo con Tina Ross, llamado Vivo Otra Vez. Ya estamos de vuelta aquí en Nadia Música, el idioma del amor, te repito mis redes sociales, arroba Nadia Música en Instagram, y allá en el Twitter también me encuentras como Nadia Música. En este momento estamos precisamente con la compositora de Vivo Otra Vez, Sandra Corcuera, y veo aquí en la portada del sencillo, hermosa, una fotografía muy relajante acerca del mar. ¿Tú sí te metes a nadar al mar o te da miedo y yo? Sí, claro, no, yo en el mar estoy en mi elemento, estoy feliz, me siento muy bien, me siento viva precisamente, y fíjate que esta foto tiene una bonita historia porque la tomé yo misma cuando estuve hace un par de años en Perú, fue mi primera visita a Perú a investigar un poquito, a conocer sobre mis raíces, y esto es en la playa de Huanchaco, y pues ahí tuve una experiencia muy bonita con el mar. Ese día que tomé esta foto sentí que el mar me hablaba, que me sanaba, que se comunicaba conmigo, y también tiene mucho de eso esta canción, ¿no? Para mí es una canción de sanación, de olvidarnos un poco del estrés del día a día, de podernos desconectar y darnos cuenta que en la naturaleza, que parece que la tenemos ahí, no le hacemos caso, o sea, está ahí gratis, ahí es donde encontramos mucha paz, y para mí es un poco la idea de la canción, la escucho y me da mucha, mucha paz. Sí, caray, además, bueno, creo que muchos hemos reflexionado acerca de esto como nunca antes, por esta pandemia que nos ha encerrado y que de repente, pues sí te pone a meditar un poco más acerca de eso. Para ti, yo sé que eres una mujer que siempre trata de ver el lado bueno de las cosas, y a pesar de las dificultades también buscas tener como otras opciones. ¿Qué es lo que te ha dejado la pandemia? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué también retos has superado? Pues una, es muy importante, es esto, haberme conectado de nuevo con la paz que trae la naturaleza, que es una cosa espectacular para mí. Y luego también entender que ir con prisa no nos lleva a ningún lado más que agobiarnos y estresarnos. Y yo siempre he sido muy así, muy workaholic y todo, y en esta pandemia aprendí a tomármelo con más calma, a relajarme y a disfrutar más de la aquí y el ahora, a disfrutar del proceso. Yo tenía la sensación de que corría siempre detrás de algún objetivo, ¿no? Como el burro que va detrás de la zanahoria casi, casi. Y pues no quiero vivir así, la verdad. Por eso también me lo quiero recordar todo el tiempo, que es aquí y ahora, y apreciar lo que tenemos en cada momento, lo que tenemos cerca. Y está bien tener objetivos, pero no que eso se convierta en un estrés. Y por eso me recuerdo esto todo el rato con esta canción, Vivo otra vez. Completamente. Y has compartido el escenario con artistas que todo el mundo admiramos, como por ejemplo, Pati Cantú, o también Rosana, que me encanta, o este dueto maravilloso que tuviste con la gusana ciega. ¿Cuál ha sido algo que se haya quedado como el tema consentido en tu corazón? Uy, pues elegir una sola colaboración sería muy imposible. Ya sabes, pero pues tengo mucho en mi corazón la colaboración que hice con la gusana ciega, porque vivimos muchos meses de gira, de promoción, convivimos mucho tiempo, y me llevaron a escenarios que yo no había pisado todavía, y fue una cosa espectacular estar en un Metropolitan completamente sold out dos veces seguidas, etc. Pero luego, por ejemplo, cantar con Rosana. Mi canción favorita de Rosana, que eso fue un capricho que me dio ella a mí, de decir, vamos a cantar unas gotas juntas porque es la que más te gusta, pues eso fue un sueño cumplido, ¿no? O compartir con Pati Cantú, que yo la admiro muchísimo, y ella me ha invitado a cantar con ella varias veces. Nos falta sentarnos a componer, que siempre lo tenemos pendiente. Pero vamos, o sea, todas las ocasiones han sido muy, muy especiales para mí, porque ya sabes, cuando compartimos música con otros artistas, pues es algo que te llena muchísimo el corazón. ¡Guau! Completamente hermosa. Y bueno, ya para despedirnos, por favor, danos tus redes sociales para que todos los que aún no te siguen, pues lo hagan en este momento. Claro que sí. Me encuentran por todas partes en redes como arroba Sandra Corcuera. Si se me pierden, se van a mi página web, Sandra Corcuera punto com, y ahí los voy a llevar también a plataformas digitales, a mi Spotify, que me encuentran igual, ahí por todas partes, y también para que ya puedan escuchar vivo otra vez, que se la guarden en sus playlists, y que la disfruten muchísimo. Muchísimas gracias hermosa, te mando un beso grandotote, y un abrazo así bien apretado, y que continúen los éxitos. Otro para ti, linda, ojalá nos veamos en persona muy pronto, y nos podamos abrazar. Un besito, y ustedes que están ahí, no se muevan, porque ya continuamos con más de Nadia Música, el idioma del amor.